Estamos acá, buenas, buenas, buenas tardes comunidad, ¿cómo andan? Espero que tengan un excelente miércoles. Vamos a avanzar con los análisis que tenemos en el día de hoy. Vamos a sumar una noticia, te voy a dejar mi opinión, la vamos a estar también desmenuzando. Y yo espero que te suben muchísimo para tus decisiones, que es lo importante. A eso apuntamos, a que puedas aprender y sea más que un observador, ¿sí? Suscribite al canal, acuérdate, like también la campana, me parece que con eso es más que suficiente, te vas a poder sumar en nuestras redes sociales. Estoy hablando ya desde Twitter e Instagram, lo tenés a mi derecha. Te digo más todavía, te puedes sumar tanto también a mi grupo privado que tenemos en Telegram. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos fuera de YouTube o a veces no podemos subir porque no nos da el tiempo, trabajamos por ahí. Lo vemos ahí juntos, información importante, análisis particulares también. Me gustaría analizar esto, vemos, ¿me entendés? A eso vamos, si te interesa, debes mandar un mail, seguir las instrucciones y ya vamos a poder estar trabajando juntos, ¿sí? Lo tenés a mi derecha, para aquellos que preguntan, en la descripción también. Bueno, perfecto, ¿qué es lo que tenemos que resaltar? Importante, vamos a ver lo que dice acá, una noticia que empieza por lo menos a dar un poco de vuelta. Y yo quiero que veas mi opinión, en principio, porque también me lo preguntan mucho, de hecho hasta mi comunidad, mi grupo privado, también lo preguntaron. Y yo ya les dije mi opinión, lo voy a aclarar acá. Mira, vi que no alcanza los 37.500 y las acciones recuperan las pérdidas antes de la declaración del miércoles del FOMC. Es lo de la Reserva Federal y las tasas y todo el humo y todo lo demás, ¿no? Vete si las acciones se recuperaron en la embestida del lunes, ya que los analistas especulan que las próximas subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal están empezando a ser descontadas en la acción del precio de Bitcoin. A ver, vamos a ver un montón de cosas, fíjense acá, incluso con la recuperación del 25 de enero, los mercados globales continúan en un estado de cambio, principalmente debido a la incertidumbre sobre el plan de la Reserva Federal de los Estados Unidos para aumentar las tasas de interés en los próximos meses. Y la última señal indica que la primera subida de tasas se producirá en marzo. Mira, hablan de la subida de interés. Es verdad, y vamos a hablar de lo siguiente, así lo desmenuzamos. Es verdad que es importante las decisiones que tomen a nivel más macroeconómico, que después, en consecuencia, empiece a impactar en gran parte de los mercados, como pueden ser las bolsas, el Nasdaq, un montón, bueno, como vos sabés, y demás. El Dow Jones y demás. Y al mismo tiempo también trabajen con algunas criptomonedas. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas que cotizan también trabajan con las criptomonedas. Y de hecho los tienen hasta en Hall y en Tesorería. ¿Y los pueden utilizar? Sí, los pueden utilizar. Y entre ellos, ¿está Bitcoin? Sí. Y si Bitcoin disminuye, ¿disminuye la altcoin la mayoría? Sí. Entonces, en ese punto, podrían decir, ¿cuál es mi opinión? No. Y como Gustavo me dice que sí, pero vos no. ¿Por qué no? ¿Querés que te repita un montón de noticias que hubieron? ¿Te acordás de Evergrade? ¿Te acordás de los fondos alemanes? Yo te puedo decir un montón. ¿Te acordás de la minería en China y un montón de cosas? ¿Se entiende la idea de lo que vamos? Te meten miedo. Cuidado ahí. Seamos más precavidos. Seamos más inteligentes. Inteligentes. Partido final. Copa Libertadores. Inteligentes. Hay que ser inteligentes. ¿Se entiende? Entonces, independientemente de esto, mirá lo que tenemos. Y acá, a mí me da una risa esto. 34.000 dólares es el nivel crucial para mantener. ¿Qué nivel crucial? La firma de los datos on-chain, el WaveMap, abordó la importancia del reciente rebote del precio de 34.000 dólares, quien publicó el siguiente gráfico que destaca, el rebote de la línea de tendencia de la ballena. Mirá, a ver, ahora hablan hasta de 25.000 dólares, el siguiente soporte, si perdemos la de 34.000, olvidate de los soportes. Eso, yo voy a dejarlo bien en claro también esto. Los soportes son aquellas personas, o quienes utilizan este tipo de metodologías, son porque quieren ubicar un precio en un futuro que no existe, en donde los participantes van cambiando. ¿Se entiende? No son los mismos. Y las personas no tienen el mismo pensamiento a medida que van transcurriendo los tiempos también. Es muy difícil eso. ¿Se guían por qué? Por sus emociones. Vos no podés inculcar su soporte, resistencia, marcan un montón de líneas, como lo ves acá, después de la reunión. Porque así como ahora no quieren poner, por ejemplo, tengo un ejemplo. Pensaban, hoy había gente que en 30.000 dólares estaban poniendo sus órdenes, no sé, qué sé yo. Y hoy está en 38.000, y ahora dicen, luego, ¿qué hago? Listo, me meto ahora porque si no me pierdo, no sé, me pierdo lo que puedo ganar. Un ejemplo, no sé. ¿Entendés a lo que vamos? Son, yo lo llamo los sesgos, las trampas mentales, que tienen cada participante cuando empiezan a analizar. Y eso después se lo comen las personas que lo ven. Entonces, si somos un poco más inteligentes y empezamos a trabajar desde nuestro criterio, desde con nuestras herramientas, me parece que nos va a ir mejor. Y no nos vamos a seguir solamente lo que nos dicen en YouTube, en no sé qué cosa más, o lo que vos quieras, los soportes. Yo, la verdad, no los tomo para nada en cuenta, ni el soporte, ni la resistencia, porque hacía un montón. Hablaron del soporte de los 60.000, después hablaron de los 50.000, después hablaron de los 40 y pico en 40.000, y bueno, y así. Y acá te veníamos diciendo que es bajista, hace tiempo ya. Baja, bajista, bajista, pero me estaban puteando. Entonces, me parece que no hay que tomar en consideración esto. Desmenucemoslo y seamos un poco más inteligentes, ¿sí? Ahora, lo que sí hay que trabajar también, y está bueno hablar, mirá lo que dice acá. Ahora, el tema de la preocupación, antes de la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto, es decir, las ciflas, por eso la del FOMC, fue abordado por analista de mercado, y colaborador de Cointelegram, Pupil, quien publicó el siguiente gráfico que destaca el buen cambio de 36.000 dólares, y surgió que ahora el mercado está buscando para una continuación a los 38.000, que ahora, de hecho, estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero remarcar? Y me parece lo más destacable, es lo que aparece acá, en este tuit. Te lo voy a acompañar. Si no me seguís en Twitter, yo sugiero que me siga. La verdad que también le hacemos buena información, estamos muy al tanto. Y lo que quiero que veas es que cada uno de lo que fue, es decir, a medida, durante todo el transcurso de Bitcoin, a medida que empezaba a trabajar máximos históricos, como ves acá, los mil y pico, los 20.000, los 60.000, fíjate en qué condiciones estamos, y cómo la línea naranja empezaba a situarnos que la gente, hasta los hodlers, empezaban a vender. Y mirá dónde estamos hoy. Estamos rondando los 30 y 40, un ejemplo, no estamos ahí, para que te des una idea, y mirá qué hace la gente. No vende. Sigue acumulando. No tenemos, a nivel red, no tenemos las cualidades necesarias para decir, nos vamos a 20.000, que también escuché un montón de barbaridades, que es impresionante cómo manipulan a la gente, y eso está muy feo, no me gusta. Pero bueno, nada. Yo te dejo mi opinión, como te digo, es mi borrador, y te lo comparto si a vos te sirve joya, genial. Pero bueno, atentos que las condiciones a nivel red no están para decir, che, mirá, nos vamos a 20. Por lo menos no. Después lo vemos en análisis que tenemos, y proyección a la noche, como siempre compartimos en cada uno de nuestros videos. Pero quería declararlo para aquellas personas que no se confundan, que no solamente lean el título, y seamos un poco más inteligentes. Muy bien. Dicho esto, vamos a avanzar con los análisis que tenemos hoy, porque empezamos a trabajar, había mucha preocupación, acá de grupo algunas criptomonedas. Luis, te mando un súper saludo. En este caso vamos a trabajar con Cisco, entiendo que entraste en la criptomoneda. Lo que me dijiste, que entraste en diario. Así que vamos a ver, mirá. Primero, quiero responderte lo siguiente, porque vos hablaste de una tendencia. Yo quiero aclarar que las tendencias se marcan desde la más temporalidad más grande hasta la chica. Y en las cuatro horas no podés ver tendencias. Ahora, vamos al diario, mirá. Por encima de la media importante, Gustavo está por debajo, no me importa. Movimiento negativo, y es verdad que tiene fuerza, y es verdad, yo te lo voy a compartir acá, lo voy a poner a la izquierda, si lo ves. Probablemente vos digas, ya está, abajo, movimiento negativo con fuerza, listo. Ahora sí, a cero. Tengo miedo y, no sé, sufro, no sé, me sufro psicológicamente, no tengo paciencia y demás. Yo considero que, si no estás seguro, te podrías salir, pero cuando apenas atoque la media, en todo caso. Pero eso porque vos, a nivel mental, a nivel preocupación, no te sientes considerado de que esto sigue al cista. Pero que sea tu decisión, ¿sí? Yo, en estas condiciones, para mí, esto no ha cambiado y se al cista. Y ya está. Eso es lo que yo veo, y acá son zonas de compra. Yo entiendo que compraste por ahí, y está bien la elección. Insisto, si vos no pensás que sea la mejor ideal, porque tenés algún criterio propio, que está bien, porque eso habla bien de un criterio propio, te podés salir acá, hablamos de los 0.90, 0.89, y ya está. Y no te preocupás más, ¿sí? Muy bien, gráfico de hora al cista, para mí, vamos a hacer un gráfico de 4 horas. Bueno, en 4 horas deberías estar vendiendo, ya estamos en zonas de venta, acá, estamos hablando acá, a medida que vamos trabajando la... Estamos proyectando justo hacia la media. Estas son zonas de venta. De hecho, en este momento, los 0.86, 0.87, es perfecto hasta 0.89. Perfecto si vos querés vender en un gráfico de 4 horas. Adelante. Es muy buena decisión, yo la comparto ahí. No me metería para nada, obviamente, ¿no? Muy bien, vamos con la otra criptomoneda. Me pidieron Luna, en un gráfico diario también, para una opción de salida y demás. Bueno, yo te dejo mi criterio. A ver, y vos querías ver el tema de la fuerza. Es verdad que hay fuerza, movimiento negativo con fuerza, 22 puntos, es verdad. Ahora, mirá lo que tenemos, y mirá con atención, ¿eh? Ve la absorción, primera. Es verdad que estamos por debajo, pero acá también estabas por debajo, y mirá lo que pasó. ¿Se entiende? Yo espero que sí. Otra cosa más, dos cosas ya tenemos. Otra cosa más. Es verdad que estamos en 22 puntos, y obviamente está movimiento negativo que lo ves acá arriba. Joya. Ahora, yo te pregunto lo siguiente. Mirá, con menor fuerza, mirá, ¿eh? Con menor fuerza que estábamos en 19, estuvimos en el mismo precio que ahora. Y ahora, con mayor fuerza, estamos en el mismo precio que ahora. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Tendría que haber dejado más o no? Y no lo está haciendo. Yo voy a considerar todavía Luna, que para mí es alcista. No cambia la tendencia eso. ¿Se entiende? La acción del precio va más primero que todos. Si vos solamente ves los indicadores, estamos mal. porque el precio, lo que lleva adelante, luego se ve reflejado en los indicadores. Es decir, primero el precio, la acción, y después los indicadores. No es al revés. Ojo con eso. Es muy importante, y eso lo vimos en la clase educativa, en la primera DMI. en las premisas, por lo menos. Si no queda claro, yo insisto en alguien que, a ver si no queda claro el tema del educativo y demás, comparto mi mail. Si quieren alguna duda particular, o que prepasemos alguna clase, lo podemos ver de manera privada, pero tienen que mandar mail, y así vemos a los fines de semana como lo arreglamos. Pero bueno, en mi consideración, esto es zona de compra, y yo te lo dejo todavía al cista. Si vos consideras que no lo es así, que está perfecto, te podrías salir acá. Estamos salando en el rango de acá, estamos salando aproximadamente los 70 dólares, 71. Si vos consideras que vuelves otra cosa, porque está bien, es subjetivo. Adelante, ahí podrías abandonar, o por lo menos salir. Estamos salando en los 70 y 71 dólares en un gráfico diario. Muy bien. Es salcista. A eso vengo yo. Bueno, perfecto. Me parece que con eso estamos. Vamos a finalizar con la última, y esta me la habían pedido. Vamos para acá. Me habían pedido Rose, en un gráfico diario nuevamente. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver qué tenemos con Rose. A ver. Rose. Muy bien. Bueno, perfecto también acá. Con Ciro lo mismo. Acá son zonas de compra con Rose, en un diario, y te lo dejo al cista. Esto no ha cambiado, independientemente de que esté por debajo y demás, y del movimiento negativo, y que tiene pequeña fuerza, tiene más de 20, pero tampoco es que se está desplomando. De hecho, está haciendo un rango. Y acá también lo hizo. Y acá también lo hizo más de dos días. Y mirá lo que pasó después. Yo no te digo. Para mí, sigue siendo diario, al cista, y ahí es zona de compra en Rose. ¿Compramos todo? No, monstruo. Habla mal de tu cartera, o por lo menos de tu administración de la cartera. Moderado, de a poquito, ¿sí? Muy bien. Comunidad, yo me parece, va, me parece, no, voy a estar finalizando el día de hoy. Yo espero que les guste muchísimo la información, que los nutra. Esa es la idea. Si quieren saber esto y muchísimo más, me parece que este es su canal. Se pueden suscribir, like también la campana. Me parece que con eso es más que suficiente. Te vas a poder sumar tanto en nuestras redes sociales, Instagram o Twitter. Y para aquellos que quieran trabajar con nosotros, de manera privada, simplemente deben mandar un mail a invertito oficiales en Gmail. Lo tenés a mi derecha, a medida de que vayan disfrutando el video, si no, en la descripción. Me despido, y seguramente nos estemos viendo en un próximo, próximo video. Chao.